Hola, ¿qué tal? Soy Vela de la nueva i95.7 y bueno, esta tarde acabé de llegar aquí a My Cosmetic Surgery. Estoy sorprendida, no solamente con el cambio de todo el lugar, se ve blanco, impecable, confirmándome como siempre que My Cosmetic Surgery es el lugar número uno del sur de la Florida, el más seguro y el mejor. Así que si tú estás pensando en hacerte ese cambio que tú tanto te mereces, que tanto has anhelado mirarte en el espejo y verte con ese cuerpazo mejor que cuando tenías 25 años pues tomá ya la decisión y ven al mejor lugar de todo el sur de la Florida, ¿qué diría yo? del mundo, My Cosmetic Surgery. Y como dice Susana, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636.